¿Cómo encontriste las arcas municipales, o sea, que toma usted la rienda de ese municipio? Pues, este, bueno, acabamos de terminar el dictamen, que volvemos a encontrar una que otra consistencia que ya hemos reportado a Alex. ¿De qué tipo no hay consistencia hoy? Ah, este, mire, pues, el ISR de algunas veces no se había pagado, este, el buro de crédito porque, este, no se habían pagado las, este, las placas de vehiculares, este, un adeudo del agua de 600 mil y tanto, un adeudo del PIPE, y, este, una obra del centro de San Miguel no se ha terminado tampoco. Y, bueno, bueno, se terminó en tiempo y forma, tenía que haber terminado ese fin de año, y, bueno, es un momento que la obra no ha quedado concluida. Señora, se hablaba de que la denuncia vino a usted por abuso de autoridad y por haber tratado mal las placas de sedesor, que fueron a hacer un censo, supuestamente, para entregar las despensas del gobierno del Estado. El gobierno del Estado se contaba molesto con usted porque realmente dice que no es posible que haya tomado este abuso de autoridad ante la gente que iba a ser desesperada. Pues, yo creo que está usted mal informado, porque, pues, no, no fue así. Yo creo que si alguien se va a su casa le tiene que tocar y avisar. Entonces, el mismo respeto que cuando uno llega a otra parte, pues, hay que dirigirse con las autoridades. ¿El gobierno del Estado no le avisó que iban a ir las personas de sedesor? No, este, no habían tenido comunicación conmigo. Entonces, bueno, yo ya había ido anteriormente a sedesor y a todas las instituciones diciéndole que no había una, este... Comunicación. Una comunicación. Entonces, lo único que nosotros hicimos es decirles, oigan, este, aquí hay una autoridad y creo que tiene que venirse a reportar porque, imagínese usted, que usted sepa que alguien anda por su casa y que no sepa quién es. Yo creo que uno tiene que presentarse y, este, y respetar a las autoridades. Oiga, alcaldesa, ¿esto tendrá que ver con algún asunto de tipo político? Porque sabemos que en muchas ocasiones, pues, las despensas se están entregando a favor. No, yo creo que, este, que, que no es eso. A lo mejor las personas que, que estaban, no eran las gentes preparadas o ideales porque uno siempre que va a alguna parte, yo le digo a la casa de usted o quien, le toco y le digo no se puede meter a su casa, ¿no? Tiene que haber un respeto. Señora, más sin embargo, los, donde se les son, aseguran que fueron detenidos entre tres y cuatro horas. Pues yo no creo que hayan sido detenidos, ¿no? Yo creo que, este, lo que yo le decía a usted, y no creo que, que el gobierno ni el gobernador estén molestos porque, pues, me lo hubieran hecho saber. No hubiera tenido esta invitación. ¿Y las despensas que se están entregando no vienen caducas? Yo no podría decir eso porque no las he visto. Yo lo que decirles, puedo decir, es que cuando uno va a algún municipio hay que presentarse. Uno tiene que ser respetuoso de las autoridades. Sea cual sea, uno tiene primero que llegar. Por ejemplo, si yo, cuando yo andaba en campaña, y tenía yo que ir a alguna comunidad, yo me dirigía primero con el agente o su agente, diciéndole que iba yo a estar en su comunidad para que él supiera que yo iba a estar en su comunidad. Y creo que así debe de ser. ¿Pero que el gobierno se trata si entrega despensas ahí en México? No. Nosotros no tenemos ese programa. Eso también tengo que decir la verdad. Que en concreto, cualquier autoridad que vaya a visitar su municipio, primero tiene que avisar a la fe. Claro que tiene que ir primero a decir, yo vengo de tal parte y voy a estar en su municipio. ¿Qué tal si les pasa algo y uno no está enterado? Uno, como presidente municipal, debe de saber qué es lo que pasa en su municipio y quién es su cuenta. ¿Y estas personas se van a levantar? No, la verdad, no podría yo. Creo que andaban entregando unas tarjetas. Pues dije, a ver, quiénes son, vengan, pero no pasó nada y nunca fueron detenidos. ¿Pero dice usted que no tiene que presentar? No. Entonces eso no es una irregularidad. Bueno, nosotros, yo espero que haya una coordinación, por eso yo ya había ido a preguntarles que qué pasaba, que teníamos que coordinarnos, porque así se debe de coordinar todos los niveles del gobierno, ya sea federal, estatal y municipal. ¿De esta manera se suspendió? O sea, de manera momentánea. No, no, este, hasta el momento no ha habido, nosotros no estamos entregando ningún programa. O sea, todavía no hay una coordinación, o sea, no sé si vaya aparte o esté con nosotros. Oye, alcaldesa, ¿qué sucede con el camión compactador que dice el regidor segundo que lo compró usted sin licitación y sin pasarlo por cabida? Este, miren, nosotros teníamos un problema bastante grande de basura, nosotros empezamos a recoger la basura, el día 26 de diciembre sacamos 130 carros de basura y entonces la verdad, este, no podíamos llegar sin saber, este, si íbamos a darnos abasto. Si se compró un carro compactador, se licitaron tres, este... Sí, hubo licitación. Este, bueno, bueno, para, depende, a ver, yo le quiero decir algo. Depende lo que vaya usted a comprar, con haber cotizado tres cotizaciones, será suficiente. Yo les quiero decir que en el municipio dejaron una obra de 8 millones 600, que es el centro de salud, cuando ni siquiera lo licitaron, eso se me hace grave. Y ¿sabe qué se me hace grave? El regidor del PRD, Miguel Valdivia, él era vocal del comité, era la vocal del comité de vigilancia de esa obra y la firmo toda. Oiga, pero de este camión, entonces, ¿fue adjudicación directa? Sí, es adjudicación directa. ¿Fue de 1.3 millones, dice el regidor? Este... ¿Es correcto? Costó unos 160. Perfecto. Y en tres exhibiciones. Se habla que después de que una cantidad sea de un millón adelanté, tiene que ser licitado. Este, sí, pero para adquirir un carro con tres, que usted lleve tres cotizaciones, se puede hacer. Mire, más terrible los 8 millones 600 y no fueron licitadas. Tan terrible uno como el otro. Sí, no. O sea, por eso mismo... Gracias.